En compañía de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, de la Secretaría de Marina Semar y la Guardia Nacional GN, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó la importancia de la coordinación con las Fuerzas Armadas para atender a toda la población ante el paso de la tormenta tropical Hillary por el territorio baja californiano. Durante la 92ª edición del miércoles de Mañanera con Marina del Pilar, realizada en la ciudad capital del Estado Mexicali, la mandataria estatal enfatizó que el apoyo de las Fuerzas Federales es la muestra del compromiso que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo de Baja California y sus necesidades ante cualquier eventualidad que pueda presentarse. Habilitamos aproximadamente 90 albergues o refugios temporales, realizamos un despliegue del personal operativo para reparar fugas y recuperar el servicio de agua lo más pronto posible. También realizamos acciones para difundir entre la sociedad las medidas de seguridad del paso de Hillary. Atendimos un importante número de reportes, como caídas de árboles, hostes, entre otro tipo de situaciones y contingencias que se presentaron en diversas zonas del Estado, como también la búsqueda incansable con el apoyo de las diversas corporaciones para localizar a una pobre en el municipio de San Quintín, que lamentablemente fue encontrada sin vida. Además, comentarles también que desde el primer momento, incluso desde antes, había una comunicación con la Comisión Federal de Electricidad ante los problemas del suministro de energía, poniéndonos a la disposición de la CFE para ayudarnos en lo que sea necesario para acelerar la recuperación del servicio a la brevedad. Y pues también el día domingo, como ustedes saben, por la falta de energía hubo problemas en algunas plantas de bombeo, por lo cual algunas colonias se quedaron justamente sin el suministro de agua, sin embargo, bueno, se atendió rápidamente para poder brindarles este servicio a la brevedad. Y pues estamos atentos. La titular del Poder Ejecutivo del Estado hizo énfasis en la activación del Plan Marina por parte de la CEMAR, el Plan DN-3E por parte de la CEDENA, que incluso derivó en el traslado de víveres a Isla de Cedros, así como las acciones operativas permanentes de la Guardia Nacional en las autopistas de Baja California. Marina del Pilar agregó que además de habilitar un importante número de refugios que fueron utilizados por más de 500 personas durante la contingencia, se realizaron labores operativas para reparar fugas de agua. Se puso en marcha una intensa campaña de difusión de las medidas de seguridad por la población derivadas de la contingencia y se desplegó atención a todos los reportes de situaciones en zonas urbanas y rurales que se desprendieron del fenómeno meteorológico. Por su parte, el subjefe operativo de la Segunda Región Militar General, Homero Edmundo Blanco Lozada, habló acerca de los detalles de la activación del Plan DN-3E, especialmente las acciones de asistencia a las comunidades que se vieron afectadas por el paso de la tormenta. Realmente recibimos una depresión tropical, pero el fenómeno fue intenso, era un fenómeno de categoría 4. Entonces, el 80% de un plan de contingencia, de un plan de emergencia, básicamente es la prevención. El éxito de un programa de este tipo es la prevención. Así que, todo lo que hayamos hecho antes, fue necesario para que en este momento podamos decir que los daños fueron menores. No minimizó las dos pérdidas de vida que causó este huracán, pero en términos generales, podemos decir que tuvo buenos resultados. Por lo que respecta a la Segunda Región Militar y el Tandem-3, obviamente en la fase de preparación, obviamente actualizamos nuestros datos de riesgos a partir del 5 de mayo, entonces comenzamos a prepararnos para esta temporada de ciclónicos. A mi indicación, los cambios para la presentación, por favor, la siguiente. Bien, realizamos un ejercicio de gabinete, esto es un ejercicio simulado, ¿verdad? Ahí participamos toda la Región Militar, la Región Militar comprende toda la península, y también Sonora. A la península hay que verla como un cuerpo entero, no podemos hacer una división entre Baja California y Baja California Sur. Son dos estados, pero finalmente la interacción y la contingencia es muy importante. Hay relación comercial, relación turística sobre todo, social, familias, etc. Entonces hicimos este ejercicio para prepararnos. Siguiente, por favor. Después de este ejercicio que hicimos, tuvimos un ejercicio binacional con los Estados Unidos de América. Esa es la discusión de este ejercicio, también nos hicieron favor de hacer a ustedes. Fueron dos fases, una nacional, aquí en la frontera de Tijuana tuvimos un ejercicio muy importante, donde nos preparamos, vinieron especialistas desde la Ciudad de México. Aquí hicimos un simulacro, ahí en Tijuana, en la primera fase. Y después de la segunda fase, cruzamos a los Estados Unidos, con todas nuestras fuerzas para prepararnos, para ministrarlos, en busca de rescate, evacuación aeromédica, transporte aéreo, y bueno, actividades muy especializadas. En conferencia mañanera estuvo presente el secretario general de gobierno, Catalino Zavala Márquez, quien resaltó la pronta instalación del Consejo Estatal de Protección Civil el viernes 18 de agosto, el cual fortaleció la coordinación entre las distintas instituciones que lo integran, además de plantear una serie de acuerdos con el fin de exhortar a la población para su resguardo y determinar la suspensión de actividades no esenciales durante el paso de la tormenta, así como de actividades académicas, el lunes pasado 21 de agosto. El general Blanco Lozada dio cuenta del trato digno a la sociedad en la instalación de refugios que estaban habilitados en pleno respeto a los derechos humanos, así como de la atención que se tuvo en los distintos caminos de la entidad, misma que permite que a través de diversas acciones las comunidades de la entidad se encuentran comunicadas por vía terrestre. Mientras que el almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, comandante de la segunda región Naval, describió las acciones derivadas del Plan Marina por parte de la CEMAR, que se activó desde el jueves 17 de agosto, centrándose principalmente en acciones de prevención, auxilio y recuperación. Firmina, verán ustedes en términos generales cuáles son las diferentes fases en las que se atendió y se dio respuesta al fenómeno del huracán Hila, en sus fases de prevención, auxilio y recuperación. Los medios con que se aplicaron por parte de la segunda región naval en el estado de California fue un total de personal de 1.072 elementos, 6 buques, 11 vehículos de apoyo, 5 ambulancias, una cocina móvil, una potabilizadora, dos aeronaves y 6 embarcaciones menores. A continuación ven ustedes el panorama operativo de la parte marítima, cómo se desplegaron esos buques y las embarcaciones menores para la atención en los diferentes puertos o zonas costeras. A continuación ustedes verán el panorama operativo aéreo, los aviones donde fueron dispuestos y finalmente el personal de Infantería de Marina y de Servicios que operó en las zonas terrestres, en todo el estado de California. Vargas Suárez indicó que se realizaron acciones de rescate y se estableció una línea de trabajo para apoyar a la población en cuestiones fundamentales para mantenerla segura, priorizando a quienes se encontraban en situaciones de mayor riesgo. En representación de la Guardia Nacional, comisionado Marco Antonio Sánchez Romero explicó que la Coordinación Estatal de la Corporación conformó el Centro de Coordinación de Operaciones que se llevó a cabo en el seguimiento al fenómeno hidrometeorológico. En el mismo sentido expuso que las y los elementos de la Guardia Nacional proporcionaron auxilio a las carreteras en las vías terrestres federales y se mantuvo comunicación permanente con instituciones que integran el Consejo Estatal de Protección Civil para atender a la población. Desde el gobierno del estado, la mañanera de Marina del Pilar informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés. Gracias. 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 Gracias.